¡Suscríbete al canal! Bueno, gordos, comparado con el niño, quiero decir, ¿no? Draco está en modo realista, que es pro Yo estoy en modo mindundi, que aún no lo soy ¡Hola! ¡Nos queda media hora solo de evento! Hay que aprovecharse Está un poquito oscurita la tarde, ¿no? Bueno, te has pecado una viciada buena, tú, ¿eh? Porque llevas desde temprano, desde que apenas abrieron Desde las tres, sí, falta masía, falta masía ¡Falta masía! ¿Dónde voy? ¿Voy para A? ¿Por qué voy para A yo? A ver Ya nos quedaremos por aquí un poquito Ahí, a ver si vemos ya objetivos A ver si vemos objetivos Porque este juego es un poquito así Uf, Panzer IV Aus L Uf, 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 ¿cómo ha pasado esto? Uf, quítate, quítate, quítate Dale pa' atrás Y dale al frente, ahí ¿Dónde está ese? Que me ha desaparecido ¡Estoy rodeado! ¡Blackhorn, ayuda! ¡Eh, estoy en otra partida! Si no, con mucho gusto, caballero ¡Ayúdame, que estoy rodeado! Ahí, nada A ver, ahí Que no se ve con tanto bosque, tío No se ven los enemigos, tío Oye, estoy en una partida Donde no penetro ni a las Aías Eso ya es triste Le estoy tirando a un T-50 Y no lo penetro Que estoy con el Panzer III, ¿eh? Ah ¿Pero no le tienes ya la munición buena Al Panzer III ese? No ¿Cómo que no, pues? Ay, sí En la última batalla Ya se la desarrollé, tío Y hoy se me olvidó ponérsela Pues macho Uy, se me olvidó ponérsela Pues macho Vaya tiraco en movimiento Ahí hay uno Mira Destruida Creo que era una Aía Porque la destruyó la primera con hit Vamos A ver, no sé A ver Ah, no No Era un tanque, era un tanque Sí, sí A ver, yo tengo Aías Porque es el mapa de Kurs Y en el de Kurs Metieron Aías O sea, no importa que esté lleno O sea, estamos todos 15 para 15 Pero Pero meten Aías Para simular Porque acuérdate que Impacto No, no Pero digo Aías De artillería De esas, ¿no sabes? Entonces Hay Aías aquí De De relleno Ahí estoy en combate Bien Ahí le he fallado Retírate, corvo Retírate Uf Mira cómo me han echado Allá al medio Vale Vale, yo le he impactado Él a mí no me ha hecho nada Impacto Vamos a buscar el sitio Buscar el sitio Y salte de aquí Y anda Bueno, ya me han traqueado Pues venga Artillería Artillería Para ahí Venga Ah, ya me han destruido A ver si la artillería Consigo hacer algo Estaba totalmente rodeado Ya veis chicos Demasiados tanques Demasiados tanques Salimos otra vez Con el mismo Le tiro la artillería Y bueno Con la artillería Hemos hecho daño Ya veis que hemos subido Una tabla Blackwater está tan concentrado En la partida realista Que ni habla O sea Siempre Siempre te metes en follones Y era jugador Y te ha destruido No, lo he destruido yo A él Eso está bien Ahora voy a usar Su cadáver Para cubrirme Vamos a ver Si conseguimos Un poquito de altura Cogiendo altura A ver si los pinto El que me está cayendo Es que me está cayendo La de Dios Pero lo bueno Es que capturé Vamos por aquí Por arriba Estamos capturando B No está yendo mal La partida Hemos entrado En combate bien Un Sukhoi 75 Vamos a ir por aquí Por este lado Por este lado Así A ver que descubrimos Mira Ahí tenemos Pues a ese Le vamos a tirar Artillería Ahí Ya Ahí le hemos tirado Artillería Le hemos pegado Un pepinazo Le hemos vuelto A dar Ahí le está cayendo Artillería Como podéis ver Le estamos Seguimos dando He caído Pero me he llevado A uno Que cojones Por lo menos Y mis compañeros Aquí Sin hacer nada A uno No A dos Incluyendo una Una IA Pues vamos a ver Si Ese lo tenemos Tiro Bueno Espero que termine A ver si Bueno A probar Impacto Vamos Carga Tiramos Artillería Vamos Vamos Carga 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 Ahí va Destruido Muy bien Y ahora con la artillería Le damos al otro Perfecto Que buena Así se juega Chicos Ya veis Que en poquito Tiempo Estoy cojiendo Truquillo Ahí tenemos Un panzer Ahí Ahí hay Dos Ahí 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 Hay dos Allí Quieto Cuidado Y aquí Tenemos uno Cerquita Un F Al cual no le Tenemos vista Es patia Tástica y Estratégica Ya veis Llevamos ahí Unas bajitas Ese cuento Que haga la artillería Le voy a pegar La artillería Ahí Ahí Le voy a tirar Artillería Ahí 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 Venga 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 Dame Artillería Dame Carga La artillería Vamos Pues no tengo Artillería Ahora tengo Ahí 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 Mira 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 Allí Como explota Y Hemos hecho Dañito Hemos hecho Dañito Allí Dos Tanques Me voy a tirar De cabeza Por ellos Qué leches Mirad Impacto A Uno Me Voy a ir A Por Este ¿Dónde Está? Se ha Escondido Vale Pues yo Tiro para este Flanco igual Que acerca de su Respawn Que para hacer el Vídeo y hacer Idioteces Bien nos vale ¿Verdad chicos? Black O está Sigue concentrado O sea Fijaros como es Black Eso es así siempre O sea No son los Vídeos y nada Black Cuando se queda Concentrado Se queda así Calladito No dice nada Bueno Ahora mismo Porque no Ahora mismo Es que no estaba También Es verdad Te estoy esperando No te estoy esperando Estoy en el escritorio Aquí contestando Canales Comentarios En el canal Y tal Pues yo No me está saliendo Una mala partida Estamos ganando Llevo dos bajas Pero con muy buena La cantidad de puntos Aquí apoyando A este Stug Ahí tenemos Ahí tenemos Un panzer Leche De un solo tiro Venga ya No te lo crees Ni tú Me ha sotomizado En fin Bueno sacamos El otro No sacamos Este Este que también Tiene hits El otro Panzer IV Estoy a punto De desarrollar Cerquita Si acabo esta batalla Seguramente ya Igual me quedo Muy cerquita Del Panzer IV Y la de cañón largo Mira me han dado ayuda Para matar al enemigo El 728 caído Y lo podemos resistir Por aquel lado Que por este lado Me está gustando Hay que ver La calidad De digamos De la luz dinámica Cuando es una batalla De tarde De mañana De noche Estos mismos mapas Cambian según sea De día De mañana De noche Y es una pasada ¿O que no tío? Claro Claro Esas son las contestaciones Que lo hago Cuando está concentrado Claro que estoy flipado Que ya me están invitando A server de Minecraft Y cosas así Para un video Que he subido de Minecraft Bueno Seguimos por aquí A ver Las Vivian Hay un Panzer Vamos a pararnos Pedimos artillería Y se la tiramos encima Así Se la tiramos Ahí Le tiramos la artillería Y a ver si lo podemos Coger a bocajarro Que andaba por aquí Mira 300 Metros Por aquí cerquita Andaba Ahí está 290 metros Cada vez más cerca Ahí le hemos dado Retrasamos el tiro Ahí se está retrasando Ahí le hemos dado Retrásate corvo Le apuntamos Con una escotilla Recarga ¡Aaah! Recarga ¡Hombre! ¡Joder! Venga Que lo seguimos intentando Recordad que este es el Panzer Que llevo de Tier 1 Ya tiene mucho menos blindaje Aunque tiene más potencia de juego Que el anterior Pero tiene mucho menos blindaje Con lo cual No puedo arriesgar tanto Contra un Panzer Que era de Tier 2 Ya de Tier 2 alto El Panzer S3 Que me he enfrentado Que aún así Lo he puesto bastante fino Y yo sigo insistiendo Sigo insistiendo Ahí Ese no tengo tiro sobre O sea que nada Nos seguimos moviendo Nos acercamos Y a ver si podemos tirar otra vez A artillería La artillería No sé si Tiene solo los ligeros Porque yo creo que este es un tanque medio No sé si lo tienen como ligero A este Panzer O como un tanque medio La verdad No sé A lo mejor también se los encuentro A los medios Pues ni idea Ni idea Yo llevo tanques medios En teoría Si estos son tanques medios Les llevo a trillería Oye pues yo tengo La impresión De que la de San Y ya está Y ya está Una última misión En el Panzer 3 Hemos ganado No sé si lo tienen como ligero No sé si lo tienen como ligero No sé si lo tienen como ligero